Estamos con Eduardo Gambia que le ha tocado una mesa que le voy a mostrar acá atrás Con el tiburón, el charco Humberto Brenes Y con Leo Fernández Y un pro de Poker Star de Portugal Pero mejor Ah si, ya se quien es Cuando mejor nivel hay, mejor se juega ¿Cómo venís? No, vengo con las fichas que me dieron, vengo con 20.000 fichas Pero me mataron dos reyes, así que bueno No es malo el estar ¿Expectativa? Ah, por supuesto, con mucha fe Vamos Tito, eh Gracias Gracias